Un caso insólito e increíble es el niño lobo de Rusia, presumiblemente abandonado por sus padres. Este niño, que aparenta tener unos 10 años de edad, fue encontrado en compañía de un grupo de lobos. La policía lo rescató de los animales, pero el joven, que probablemente ha permanecido varios años en estado salvaje, es incapaz de hablar. Se escapó del hospital donde lo habían alojado. Aunque parezca el argumento de una película, ocurrió en la realidad. La policía rusa pudo capturar a un joven que vivía con una manada de lobos, en estado salvaje, luego de ser presumiblemente abandonado por sus padres cuando era un bebé. Pero menos de 24 horas más tarde, se escapó de la clínica donde estaba siendo tratado. El joven, al que los médicos habían bautizado como Lioca, había sido encontrado en el interior de la remota selva de Galuga. Lioca vivía en compañía de los lobos, los cuales probablemente, y aunque parezca increíble, lo han cuidado. Las autoridades sanitarias rusas explicaron que el joven tiene los hábitos típicos de un lobo y también exhibe algunos de sus comportamientos. Sus dientes están muy marcados y ha intentado morder al personal que lo cuidaba. Se calcula que el niño debe tener una edad aproximada de 10 años, aunque esto no es algo del todo seguro y podría ser algo mayor. Los médicos dijeron que pese a parecer inteligente, Lioca no sabía una sola palabra en ningún idioma, lo que demuestra que ha permanecido varios años en estado salvaje. Cuando la policía lo capturó, lo vistió y le dio alimentos, que comió como si fuera un animal. Estaba hambriento y sucio y no reaccionaba a nada de lo que le dijéramos, agregaron. Pero por raro que parezca, estos casos son relativamente comunes en Rusia. Estos niños salvajes han aparecido en diversas ocasiones a lo largo de la historia. Porque sus padres los abandonaron cuando aún son prácticamente bebés, en el interior de los bosques. Con el tiempo, la mayoría mueren, pero algunos son afectados, como en esta ocasión, por manadas de lobos que los ayudan a sobrevivir. En este caso, Lioca se desplazaba con las piernas dobladas, como a cuatro patas, y los médicos suponen que probablemente cazaba y comía lo mismo que los lobos. Días atrás, el niño había sido descubierto por los aldeanos en una especie de madriguera oculta por ramas y hojas. Se encontraba desnudo y casi muerto de frío. Sus uñas, especialmente la de los pies, eran extremadamente largas y parecían garras. La identidad real del joven es, hasta ahora, desconocida. Después de permanecer 24 horas en la clínica en la que estaba hospitalizado, Lioca escapó a la vigilancia de la policía. No terminamos de hacerle el chequeo médico. Solo nos dio tiempo a lavarlo, cortarle las uñas y tomarle unas muestras de sangre, aseguró uno de los médicos que la atendió. Las autoridades rusas creen que probablemente sea peligroso, que tenga graves trastornos psicológicos y que ataque a la gente si se vea acorralado. Además, podría ser portador de peligrosos virus y enfermedades. Mientras tanto, lo continúan buscando. Y por último, el increíble e insólito caso de Fu Wengi, el chico de 15 años que tiene el cuello más largo del mundo. Un joven de 15 años está cerca de someterse a una operación crucial en un hospital de Peking, en China, para aliviar su dolor en el cuello. Que es increíblemente largo a causa de que tiene vértebras de más. Mientras todos tenemos 7 vértebras cervicales, Fu Wengi cuenta con 10, según contó su padre, Fu Wengiu. Por eso, su cuello largo le hizo ganar el apodo de Chico Jirafa, informó el sitio Daily Mile. El adolescente está siendo tratado por los médicos del hospital Chao Yang, donde una organización sin fines de lucro se encargará de los gastos de la operación. La cual se volvió urgente debido a que Fu Wengi no puede caminar por intenso dolor que le generan sus vértebras al aplastar los nervios cervicales. El joven fue diagnosticado con esclerosis congénita en el momento de nacer. Solo quiero tener un cuello normal, declaró el muchacho.